¡Suscríbete al canal! ¿Les gustó? A mí no, esta de la verga. Ok, ya. El tema de la semana, como lo vieron, es el cambio de pensamiento en la adolescencia. Y pues, ¿cómo podemos empezar? Un día estás recostado en tu cama cuando de repente despiertas y ves a tu alrededor peluches, muñequitos de acción, que ves el tapiz de tu casa que era de nubes y animalitos, ves un Buzz Lightyear colgado en el techo que ya no da, ya no vuela, sino que ya da lástima. Y te empiezas a preguntar, ¿todo eso estaba aquí? ¿Por qué no lo vi? Es porque has llegado a esta etapa que es la adolescencia, lo que significa que ya creciste. La adolescencia es la linda etapa de los 13 a los 19 años donde toda tu vida da un giro radical. ¿Cómo? Pues es donde tomas muchísimas decisiones, desde qué carrera elegir, con quién te quieres casar algunas veces, si tener un hijo o no, ser independiente o no, también de tu familia. Ocurren muchísimas cosas, entre ellas el cambio de pensamiento. Sí, tu pensamiento, y no lo niegues, cambia. Aunque en algunos casos, muchos adultos siguen pensando como niños. Pongamos algunos ejemplos de cambios de pensamiento cuando eras niño, y ahora que eres adolescente. Me puedo comprar una paleta, un chicle, o muchos dulces con estos cinco pesos que me dio mi mamá. Cinco pesos que me puedo comprar. Hola, ¿qué haces? Leyendo. ¿Estás fumando? Sí. Ah, qué asco, yo no voy a fumar nunca. ¿Qué pasa, güey? Ah, qué onda, güey. ¿Qué haces? Acá, leyendo. Ah, estás fumando, güey. No, que no te ibas a fumar, güey. No te ibas a fumar, güey. Cuando sea grande, quiero ser maestro de primaria. Feliz madres, no soy maestro. Ah, qué bonito muñeco. Me gusta mucho, ¿sabes? Ah, nomás de chingones de taz. Algunos pensamientos no cambian del todo. Ah, sexo. Sexo. Entre muchos otros pensamientos. También, tu actitud cambia muchísimo. Deja de decirlo. Franco, mande. Quiero hablar contigo muy seriamente. ¿Qué? Quiero que me expliques qué son esos cinco sin tus calificaciones. Números. No, 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 no me saques con esas babosadas. Quiero saber por qué tienes tan bajas calificaciones. Ah, pues es que pinche vieja se pone. ¿Cómo que pinche vieja? Esto es que nada, es maestra. Yo soy maestro. ¿Y a poco te gustaría que a mí me dijera el hijo de la chingada? Pues no, pero también esa pinche vieja se pasa de raza. Nos pone chinojas de tarea. Nos levanta la voz así bien culero. Es bien manchada, la neta. Pero no, acuérdate que por eso vas a la escuela, vas a estudiar. Bueno, ya estuvo, ¿no? Pero vas a estudiar, es tu única obligación. Siéntate, que me sientas. Ya estuvo, jefe. Yo no estoy de acuerdo de todo esto. Largo de la casa, ¿cómo ves? Ah, porque te largas. Sí. Sí, entonces agarras tus cositas de una vez y, órale. Órale. No, pero me dejas tu computadora. No, que agarre todas mis cosas. No, 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 la computadora es mía, porque yo la apagué. No seas chismoso, nada más dices dos abonos. Y sí, te pones súper rejiguísimo con tu jefe. No te late nada de lo que te dice, de lo que te ordena. Es más, hasta ganaste de salirte de tu casa. Muchas personas no lo toleran y en serio lo hacen. Pero, pues, fordíados, eres pasajero. Mamá, qué mal pego de mi jefe. Ey. Mándaco. Quiero hablar contigo. Ahora qué. Cierra tu computadora. Vamos a practicar. Largo y teléon. A ver, quiero descortarme contigo, hijo, porque igual yo también fui adolescente. Y también pasé las mismas experiencias que tú. Ellos siempre te salen con ese mismo choro. Yo también fui adolescente. Yo también fui adolescente, y la verdad te comprendo, ves la culpa que quisiera en la casa cuando buscamos la vida y tal. Pero debes entender que mientras sigas viviendo en esta casa, te vas a tener a las reglas, cabrón. Noto 10.000 sobrejuelas. Y bueno, hasta aquí el video de esta semana, espero les haya gustado muchísimo. Si fue así, pásenlo con sus amigos, apóyenme dándole like. Comenten lo que no les gustó, algún ejemplo de cambios de pensamiento en su adolescencia. La adolescencia es una etapa muy bonita, y la neta hay que disfrutarla, porque ya cuando se llega a la etapa adulta, no sabemos muchas cosas que tal vez pudieron habernos cambiado el rumbo de nuestro futuro, que se pudieron haber vivido en la adolescencia. Y pues bueno, disfruten, disfruten la adolescencia, disfruten cada día como si fuera el último. Soy Draco de... ¿Está temblando? Sí, güey, está temblando, salte ya. No mames. Suscríbanse, Maygón Verde.